Establecemos a esta hora un contacto con nuestra compañera Enni Ángel. Ella se encuentra en la sede de la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela, donde se genera información de interés nacional. Enni, te escuchamos. Adelante. Feliz tarde. Este saludo desde Casa Amarilla, donde a esta hora ofrece importantes declaraciones el Ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Casi a la una de la tarde de este martes 6 de agosto, hoy se conmemora la Batalla de Junín. Mañana son los 200 años de la gesta bolivariana y del ejército de llaneros que acompañaron a Bolívar para darle la libertad a la nueva Granada. Hoy Colombia, en una estrategia sin precedentes, de guerra, de tácticas en el terreno para sorprender al más poderoso imperio de entonces, el Imperio Español en nuestras tierras. 200 años después seguimos siendo sujetos de agresión imperial e imperialista, no ahora de imperios europeos, sino del imperio que venía conformándose ya por aquellos años al norte de nuestro continente. Todos son testigos aquí, medios de comunicación, país que nos escucha, de las arremetidas inclementes criminales del gobierno de los Estados Unidos, de su élite dominante, supremacista, racista, contra el pueblo de Venezuela. Son ya una ley, la del 2014, y siete decretos ejecutivos con el que firmaron el día de ayer para restringir las capacidades económicas, las capacidades financieras, comerciales, y decretar como decretan el día de ayer en esta nueva orden que envió Donald Trump al Congreso de los Estados Unidos, donde pretende decretar un bloqueo total contra los activos del Estado venezolano en el exterior. Además, el señor John Bolton, como ustedes saben, él está desesperado porque muchas voces dicen, muchas piedras suenan en el río en el sentido de que está a punto de perder su empleo como asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump. situación ante la cual se toma de Venezuela como tema para preservar su empleo a pesar de todas las torpezas que han cometido a lo largo de este año desde el 5 de enero, el 10 de enero y el 23 de enero en adelante pasando por el 23 de febrero, por el 30 de abril y el fallido golpe de Estado que sólo ellos creyeron en su imaginación y con la pésima información que la Central de Inteligencia de los Estados Unidos les brindó. Convocaron una reunión en Lima, Perú. Convocaron, decían ellos, más de 100 países. Más de 100 países. Tenemos la lista que brinda la agencia de noticias estadounidense, Associated Press. ¿Saben cuántos asistieron? 44 países. 44 gobiernos. Es decir, ni siquiera están aquí esos 53 que dicen reconocer al gobierno paralelo del fantoche de la Asamblea Nacional en Venezuela. Ahí, ¿saben cuántos ministros? Porque era una convocatoria ministerial ¿saben cuántos ministros asistieron? De los 100, 9. Viceministros, 4. Directores generales y directores de las cancillerías, 6. Embajadores, la mayoría de ellos acreditados ante el Perú, 18. Cónsules honorarios, fíjense ustedes. Dos. Embajadores ante otros organismos, 1. Encargados de negocios, 3. Un secretario parlamentario, que es el de Canadá. Total, 44. Y tal vez en algunos casos estarán los porteros de alguna de las embajadas de esos países en Perú. Esto ya es señal de un gran fracaso. Desespero total, fracaso total. El desespero no es buen consejero cuando se trata de tomar decisiones en materia de política internacional. Es bueno recordar lo que ha ocurrido en estas últimas semanas, desde el 30 de abril, que coincide además con la instalación de la mesa de diálogo de Noruega, que luego se ha mudado a Barbados, e insistimos, le agradecemos al gobierno del Reino de Noruega por su método, por su rigor, por su persistencia, por su conocimiento de las partes. Le estamos agradecidos a Barbados, a su primera ministra, por lograr el escenario perfecto para que las negociaciones, los encuentros, se hagan de manera privada, sin interrupciones mediáticas, sin tergiversaciones. Bueno, en estos meses, y también hay que decirlo, le estamos agradecidos a la delegación de la oposición de Venezuela que ha asistido a estas reuniones. En estos meses, el primero de mayo, por ejemplo, prohibición a operadores aéreos y pilotos de aviones certificados por los Estados Unidos de volar por debajo de los 26 mil pies en Venezuela. El 7 de mayo le levantaron caso inédito, las sanciones que ellos llaman las medidas coercitivas al traidor protagonista del golpe de Estado del 30 de abril, el traidor Christopher Figuera. El 10 de mayo amplían las sanciones a compañías propietarias de embarcaciones y buques que transportan petróleo desde Venezuela a Cuba. El 15 de mayo suspenden los vuelos directos entre Venezuela y Estados Unidos. El 27 de junio sancionan a varios altos funcionarios y exfuncionarios del sector eléctrico y financiero. El 28 de junio sancionan a Nicolás Maduro Guerra, activista, joven revolucionario, protagonista de la juventud que además es hijo del presidente Nicolás Maduro. El 30 de julio sancionan a Cuba Metales, la empresa estatal cubana de importación y exportación de petróleo. El 19 de julio sancionan a los funcionarios de la dirección de inteligencia militar por supuestas violaciones de derechos humanos. El país que sanciona, que viola más derechos humanos en el mundo, no sólo en su territorio, que ya es aberrante contra los inmigrantes, contra las personas de color, en las prisiones, sino que hay centros de detención y tortura fuera de su territorio que son de la CIA y que llegan al extremo de bombardear países, de bombardear civiles en guerras por petróleo. Por donde pasa Estados Unidos en una guerra, deja una crisis humanitaria, deja violación de derechos humanos sin responsables de ningún tipo ante la comunidad internacional. El 19 de julio estaban llegando los delegados a la reunión ministerial del movimiento de países no alineados a Caracas. Incursión del avión espía sobre la región de vuelo de Maiketía. En el 2019 van más de 82 incursiones irregulares de este tipo. El 22 de julio una nueva incursión de este tipo de aeronave EP-3E Aires-2. Además, el señor Greg Fowler, el general, el almirante que está al frente del Comando Sur de Estados Unidos y que no declara como militar porque ellos dicen que en Venezuela los militares se han politizado, que en Venezuela los militares no respetan la constitución. El señor Greg Fowler declara como un ministro o como un congresista del Partido Republicano y dice que hay que agredir a Cuba, que hay que agredir a Venezuela, que la situación interna en el país es esta o es aquella y que su javiuncito sobrepasan en las zonas de control de Venezuela para con instrumentos de interceptación electrónica tener información de lo que ocurre en Venezuela. Es decir, no se espían, violan el derecho internacional, violan las convenciones de la Organización de Aviación Civil Internacional y lo reconocen abiertamente. El 25 de julio sanciones contra personas y empresas vinculadas a los comités locales de abastecimiento y producción, a los CLAP contra la comida de la gente y efectivamente no vamos a poder seguir importando la cantidad de productos terminados para los CLAP que importábamos. Estamos haciendo un gran esfuerzo con producción nacional, pero esto va a afectar la política de los CLAP y el responsable es Donald Trump y es el imperio estadounidense. El 29 de julio una corte federal de Fidelelfia, Estados Unidos, rechaza la apelación de Petróleos de Venezuela para revertir la decisión del juez estadounidense que en 2018 había autorizado a la minera canadiense Cristalex a cobrarse una supuesta deuda de Venezuela embargando las acciones de Citgo y activos de Citgo en suelo estadounidense. Es decir, ese día este señor que nombró Juan Guaidó como procurador fake, el procurador fake que fue empleado de Cristalex, que fue abogado de Cristalex, le dijo a Cristalex tomen Citgo, tómense ustedes nuestra refinería, cóbrense de allí, que total es mejor que esté en manos de ustedes que en inversión para el pueblo venezolano, son traidores a la patria. El pasado viernes ante la pregunta de un periodista Trump declaró que sí está considerando un bloqueo o una cuarentena total contra Venezuela y el 2 de agosto sanciones contra altos funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana acusándolos también contra violaciones de derechos humanos. Hay que aclarar que hace mucho, hace falta mucho más que un magnate que circunstancialmente está en la presidencia de los Estados Unidos, un magnate multimillonario, racista, supremacista, que además está en campaña electoral para la reelección hace falta mucho más que eso. Hace falta mucho más que un señor anacrónico que está perdido en los anales de la Guerra Fría, guerrerista, belicista, que está obsesionado con Venezuela, con ideas trasnochadas. Hace falta mucho más que un John Bolton desesperado por perder su empleo para poder vulnerar la dignidad y la capacidad de resistencia del pueblo de Venezuela. Nosotros estamos preparados como lo hemos estado porque esta orden ejecutiva lo que hace formalizar, así como la de 2017 de agosto formalizó las acciones que ya estaban en marcha en el sistema financiero contra PDVSA, esta formaliza el resto de las acciones contra las navieras, las compañías aseguradoras, los proveedores, lo que hace formalizarlo y nosotros ya hemos venido construyendo una arquitectura alternativa para poder bypasear y burlar estas acciones de los Estados Unidos. Que lo hacen más difícil, sí, que lo hacen más costoso, sí, que dejarán heridas en el pueblo, sí, pero nosotros seguiremos adelante construyendo caminos alternativos, no vamos a doblegarnos ante ninguna situación. La doctrina Monroe la invoca el señor Bolton hoy en Lima, dice que amenaza a China, amenaza a Rusia conseguir no sólo apoyando políticamente sino suministrando flujo financiero, financiamiento, apoyo, cooperación técnica militar a Venezuela, que no lo van a permitir, que actúen con cautela, les dice John Bolton. La doctrina Monroe, aquella que dice que esto, que ellos llaman hemisferio occidental, y que nosotros consideramos el continente americano una América del Norte y nuestra América latina y caribeña que está supuestamente bajo el control y es patio trasero de los Estados Unidos. Están, además, dinamitando, bombardeando, tratando de implosionar el proceso de diálogo que está en marcha. El presidente Nicolás Maduro ayer mismo nos ratificaba y está en un comunicado que se publicó esta mañana, que nada ni nadie, ni mil Trump, ni 500 Bolton, ni 400 Pence, ni 300 Pompeo, ni Marco Rubio, ni Abrams, ni Guaidós, lograrán que nosotros nos levantemos de la mesa de diálogo a la cual estamos asistiendo de buena fe, con propuestas concretas, para lograr una mesa permanente y un acuerdo político, o varios acuerdos políticos con las oposiciones venezolanas para garantizar la paz y la estabilidad del país. Esta tarde, en esa reunión de Lima, el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur, es el apellido, Ross Wilbur, va a exponer su plan del día después, es decir, después que Maduro o lo maten, o haya una guerra en Venezuela, después que corra mucha sangre, después que, o como ellos dicen, que Maduro salga huyendo y se vaya. Esa es la opción menos factible, por decir, imposible. Bueno, ellos ya tienen su plan, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, préstamos para que se endeude el país, políticas neoliberales, y ¿saben qué dicen ellos? Que el plan es de Estados Unidos, que los aliados los van a apoyar y los entes financieros multilaterales y que el señor Guaidó, que eventualmente en ese caso sería presidente del país, sería el mero administrador de ese plan. Imagínense ustedes qué vergonzoso que venga a los Estados Unidos, su élite dominante, sus corporaciones petroleras, sus lobbies petroleros, sus lobbies financieros, a hacer un plan y a decirle al señor Guaidó y a esa oposición entregada y entreguista, ustedes serán los meros administrados, no tendrán palabra, no tendrán voto, no tendrán incidencia en el plan, administrenlo de la mejor manera y si además fallan, como fallaron con la ayuda humanitaria que se la robaron, como han fallado con Cristalex que están a punto de robárselo también, sufrirán las consecuencias. dicen aquí que están protegidas la venta, la procura de medicamentos, de medicinas, de ayuda humanitaria, eso es mentira, porque ¿cómo compras tú algo? si tú necesitas un medicamento y vas a una farmacia, a menos que sea en barrio adentro, que te lo dan gratuitamente, si vas a una farmacia en el mundo capitalista, compras un medicamento tienes que pagar, o tienes el efectivo o tienes una tarjeta de crédito, de débito para pagar, Venezuela no tiene acceso ni al efectivo, ni a las maneras de pago electrónico, ni a transferencias, no podemos usar los mecanismos financieros del sistema bancario internacional, es parte del bloqueo, es decir, que si queremos comprar telas de lujo en China, o queremos comprar tratamientos para la diálisis, queremos comprar los tratamientos para el VIH de SIDA, queremos comprar los medicamentos para las enfermedades crónicas, nos está totalmente prohibido hacerlo, es decir, es mentira que haya excepciones, si queremos ir y que General Electric y Siemens vengan a Venezuela a cumplir con su trabajo, con sus garantías para mantener el sistema eléctrico y poder reparar los transformadores que fueron saboteados en los eventos recientes que han afectado la energía eléctrica en Venezuela, esas empresas no pueden venir, primero porque las sancionan y seguro porque si vinieran no les podríamos pagar. Fíjense ustedes la gravedad de esto, a Saddam Hussein bloqueado y luego invadido, se le permitió un mecanismo de compra de medicinas y de alimentos por petróleo, a Venezuela no. Y además las sanciones contra la industria petrolera, ¿cómo importamos partes y piezas? ¿qué pasa si se dañan los taladros? ¿cómo obtenemos los diluyentes y la nafta para mezclarla con el crudo pesado? ¿qué navieras utilizamos para transportar el crudo venezolano? afortunadamente a pesar de la doctrina Monroe tenemos aliados, tenemos hermanos en el mundo que están con nosotros y que están construyendo con nosotros esos sistemas alternativos de intercambio con Venezuela para garantizar a pesar de la dificultad que sigamos abasteciendo al pueblo venezolano. Pero es que estas sanciones y este bloqueo impacta también al sector privado venezolano. porque si hay la mera sospecha de que usted en el año 2007 recibió que era la única manera de hacerlo además legalmente divisas por parte del sistema de administración de divisas de entonces de Cadivi bueno usted ya está en la lista negra y no podrá entonces tener ningún tipo de negocio con los Estados Unidos esto es contra contra el pueblo venezolano en su conjunto Estados Unidos está tratando de hacer de Venezuela el territorio de su guerra geopolítica contra Rusia y contra China así como en la guerra fría era en las periferias era en Afganistán era en Nicaragua bueno lo están haciendo lo están tratando de hacer aquí en Venezuela y hay que decirlo e insistimos siempre señores periodistas señoras periodistas busquen ustedes en esta carta que es la que rige las relaciones civilizadas entre los actores entre los estados de este mundo donde aquí se encuentran contempladas este tipo de medidas coercitivas unilaterales este tipo de bloqueos ilegales y criminales para forzar antojadizamente salidas inconstitucionales de gobierno ubíquenlas aquí léansela bájenla de internet si no la tienen ¿dónde está? es más miren no pertenecemos ya afortunadamente y gracias al cielo a la organización de los estados americanos pero búsquense la carta de la OEA y ubíquenlo es más la OEA tiene algunos artículos que son aún más claros en el sentido de que este tipo de acciones son absolutamente ilegales y no deben utilizarse quisiera para finalizar y escuchar sus preguntas insistir en que esta operación de los Estados Unidos que es la formalización el tratar de judicializar de formalizar el bloqueo que es ilegal está en desapego absoluto del derecho internacional quisiéramos nosotros ratificar que esto es contra todo el pueblo de Venezuela si es contra usted señor Subillaga señor Zuluaga señor Cisneros señor Volmer es contra usted también señor Mendoza es contra usted compañero Juan María esto es contra todos los venezolanos y las venezolanas y esto es inaceptable por eso el presidente Nicolás Maduro ha hecho un llamado ha reiterado más bien su llamado a la unidad nacional y este llamado es extensivo a la oposición o a las oposiciones políticas venezolanas algunos de ellos ya han mostrado su descontento su desacuerdo con este tipo de medidas pero deben ser todos y todas quien no esté en desacuerdo con esto está a favor del sufrimiento del pueblo venezolano quien no muestre su desacuerdo con estas medidas de bloqueo contra la economía venezolana quiere una invasión en su país ya ha salido por allí el fantoche Guaidó apoyando esto que triste que lástima lo deslegitima ante sus propias bases lo deslegitima ante el mundo incluso porque hay países que le han apoyado en un principio porque fueron empujados por Estados Unidos creyendo que esto era una carrera de 100 metros planos y que el presidente Maduro iba a trastabillar y a caerse en el metro 30 o 50 y que lo ganaba el imperialismo con Guaidó y se lo dijimos entonces no es una carrera de 100 metros planos es un maratón de una duración indeterminada y debemos decirle hoy que en ese maratón el presidente Maduro se ha escapado del grupo está fuera del pelotón como dicen en ciclismo está muy lejos y va a llegar con certeza absoluta de primero a la victoria de la defensa de nuestro pueblo pero tenemos que resistir en ofensiva tenemos que ser aún más creativos dentro de Venezuela con el poder popular con las comunas con la capacidad productiva pública privada de Venezuela y dar respuesta unitaria a esta agresión internacional y ojalá que algunos de esos países que asistieron bueno así fuera a nivel de embajador yo sé que allí no estuvo China no estuvo Rusia no estuvo Uruguay no estuvo México que sabemos que varios ministros de la Unión Europea tenían sus pasajes comprados sus tickets comprados y al final mandaron al embajador porque se dieron cuenta que era una trampa que va el señor Bolton a dar instrucciones que va el señor Ross Wilbur secretario de comercio a presentar un plan que es de ellos para que los demás lo administren para que los demás se sumen y para que el que firme los chequecitos sea el señor Juan Guaidó en un escenario que jamás va a llegar nosotros apostamos por el diálogo político vendrán importantes noticias y acuerdos de ese diálogo siempre y cuando desde los centros de poder imperial dejen de bombardearlo tengan al menos la decencia de respetar el diálogo el tiempo que dure y dejen que los venezolanos soberanamente con nuestras diferencias podamos generar los mecanismos de administración de nuestro conflicto nacional sabemos que todo esto es por el petróleo sabemos que todo esto es por la riqueza venezolana señor Donald Trump concéntrese en su campaña electoral concéntrense señor Donald Trump en las consecuencias de su discurso de odio supremacista racista que es la consecuencia directa de las masacres que hemos visto en Ohio o en Texas en los últimos días donde atacan con armas de fuego que pueden conseguir libremente adolescentes y mayores de edad en los Estados Unidos y comprarlas y municiones y que luego las utilizan para matar con criterio racista y supremacista a otros ciudadanos estadounidenses gracias al discurso supremacista gracias a la defensa de la posesión de armas indiscriminada en su país concéntrese en los asuntos de su país concéntrese en los casi 100 millones de pobres que hay en su país concéntrese y ojalá un día el pueblo estadounidense elija un gobierno que haya un cambio al menos en esa élite dominante y que puedan elegir un gobierno que quiera dejar atrás a Estados Unidos como imperio como policía del mundo como dominador y que más bien sea la gran potencia que le corresponde ser porque Estados Unidos tiene inmensas potencias y ha hecho grandes aportes a la humanidad pero su élite su complejo industrial militar tecnológico financiero que es en realidad el que gobierna siempre ha querido dominar y reinar en el mundo e imponer su pensamiento único concéntrense en eso y que el pueblo de los Estados Unidos así lo entienda en Venezuela el presidente Nicolás Maduro el gobierno revolucionario pero déjeme decirle más el pueblo venezolano las comunas los consejos comunales todas las fuerzas no solo revolucionarias las fuerzas nacionalistas estaremos dispuestos a resistir cualquier arremetida de terrorismo económico como lo tildó el canciller Jabal Zarif de Irán estas son acciones de terrorismo económico sino cualquier otra opción incluso si llegaran a usar y hoyar el sagrado suelo de Venezuela aquí habrá un pueblo una fuerza armada una milicia y un pueblo todo que con las herramientas que tenga en mano saldrá a defender la soberanía la independencia y el derecho a vivir en paz de Venezuela muchas gracias escuchemos entonces las preguntas inicia el ciclo de preguntas por Telesur Luis Tavera buenas tardes canciller y al público presente desde que se conoció esta orden ejecutiva por parte de la administración de Donald Trump surgen varias interrogantes porque el consejero de seguridad estadounidense John Bolton afirmaba que estas sanciones este bloqueo impuesto no afectaría directamente a las carencias básicas de los venezolanos pero por otro lado también afirmaba que o amenazaba que cualquier país o individuo que buscara comercializar con esta con el gobierno del presidente Nicolás Maduro recibiría sanciones profundizar un poco en la lectura del gobierno venezolano ante esto y también si se conoce el impacto en los activos con cuantos se están quedando y el impacto también que va a caer acerca de la mesa de diálogos que está instalada en Barbados gracias miren insisto es hipócrita decir que estas mal llamadas sanciones que estas órdenes ejecutivas protegen las compras las procuras de medicinas de medicamentos es falso porque solo es posible comprarlas a través de bancos de transacciones hay que pagar por ellas y no se puede pagar porque no se puede utilizar el sistema financiero internacional en primer lugar eso en segundo lugar ustedes se acuerdan de todo aquel escándalo de la ayuda humanitaria de la crisis humanitaria ¿cuántos días no estuvo en primera plana aquí en Bogotá en Santiago en Washington en Madrid en la primera plana crisis humanitaria y Maduro no deja que entre y en Cúcuta no pudieron dejar pasar la ayuda humanitaria el presidente Maduro desde septiembre del año pasado en reunión con el secretario general Guterres aprobó por vía de las Naciones Unidas que entrara ayuda humanitaria a Venezuela y que ha llegado a la Cruz Roja mandó tres aviones ¿qué puede cubrir eso? el 0,0,0,0,0,0,0,0,1% de un sector que es salud uno se esperaba que cuando se acordara ya por completo el consenso que Naciones Unidas armó su equipo para un plan de respuesta humanitaria uno se esperaba un puente aéreo cantidad de buques llegando porque si no la gente era mentira no tenían ninguna preocupación no les interesaba Trump nunca dejó de dormir porque un niño en Venezuela tuviera o no tuviera alimentos eso era una ficción política para agredir a Venezuela ah bueno Naciones Unidas nos presentó que he de decirlo y lo agradecemos su plan de respuesta humanitaria que estuvieron construyendo desde marzo abril mayo junio el viernes ya nos dan la versión final son 223 millones para 6 meses le llegan a un número determinado de la población en determinados estados ahora cuando yo me reuní con el señor Mark Lowcock su apellido Lowcock me reuní en Nueva York él me dijo si tenemos listo pero no tenemos los donantes yo le digo como que no si es que hasta Mike Pence estuvo en un consejo de seguridad Estados Unidos ha abierto toda una matriz de opinión yo me imagino que Estados Unidos va a destinar la mitad de su presupuesto militar a la ayuda humanitaria para Venezuela me dice no Estados Unidos no quiere donar y la Unión Europea bueno si algunos y otros no pero de los 200 y tantos millones tenemos como 10 nada más ah entonces me dice por qué no hacemos una cosa esos recursos que están bloqueados que son más de 7 mil millones en cash que son del Estado venezolano por qué no logramos que desbloqueen esos recursos para el plan de ayuda humanitaria a mí me pareció triste que lo dijera porque quiere decir que no hay preocupación real de ninguno de esos países por Venezuela pero como si la hay del gobierno bolivariano de Venezuela y si respetamos los compromisos con Naciones Unidas le hemos dicho tratemos de hacerlo vayan ustedes vaya el Secretario General de Naciones Unidas vaya la Cruz Roja Internacional es más propusimos en Barbados ir en conjunto una comisión del gobierno y la oposición a desbloquear esos recursos para el plan de asistencia humanitaria de las Naciones Unidas pero fíjense ustedes la burla la mentira no tenían ningún interés jugaron con ustedes varios de los medios de comunicación que están aquí reportaron Maduro no deja entrar la ayuda humanitaria Maduro quiere que su pueblo se muera de hambre el mundo está dispuesto a traer todo y en dos semanas ya no habrá hambre en Venezuela mentira falso totalmente falso el impacto en los activos bueno ya Citgo es el robo del siglo hermano como la película aquella el robo del siglo son directamente unos 8 mil millones más bueno los dividendos que no hemos podido repatriar más el valor de sus refinerías más el valor de los bonos bueno son como 30 mil millones de dólares las sedes diplomáticas de Venezuela en los Estados Unidos el dinero que está bloqueado en Europa estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares ustedes recordarán que en Libia cuando lo invadieron el presidente Muammar al-Garafi tenía cerca de 300 mil millones de dólares en reservas internacionales que eran para el pueblo libio por eso el pueblo libio tenía un estándar de vida por encima de cualquier país de la región ¿dónde está ese dinero? ¿quién lo utilizó? ¿se lo entregaron al consejo en Libia de gobierno? ¿no? ¿se lo entregaron al otro gobierno del parlamento? ¿no? se lo robaron por completo y eso no va a pasar en Venezuela nosotros haremos lo que sea posible y estamos en acciones judiciales con distintos bufetes con distintos abogados en Portugal en Alemania en el mundo entero para poder recuperar los activos y los dineros que son de Venezuela el oro que es de Venezuela y haremos lo que tengamos que hacer hasta la última instancia para lograr que se haga justicia tengan ustedes en cuenta siempre eso muchas gracias la siguiente pregunta la realiza Marco Salgado por Hispán TV buenas tardes canciller está previsto o está estudiando el gobierno venezolano algún tipo de medida recíproca si corresponde o concreta en función de estas últimas medidas que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos o contra empresas estadounidenses que operan en Venezuela teniendo en cuenta que hace pocos días se supo que el mismo gobierno de los Estados Unidos le permitía a empresas como Chevron o a la empresa Chevron concretamente seguir operando en Venezuela está previsto algún tipo de medida específica de respuesta a esta a estas medidas de ayer de la Casa Blanca gracias voy a parafrasear a Donald Trump a Mike Pence a Mike Pompeo a John Bolton a Elliot Abrams todas las opciones están en la mesa pero todas las opciones que estén sujetas y de acuerdo con el derecho internacional nosotros no somos salvajes ni trogloditas para estar arremetiendo contra nadie dentro de las leyes venezolanas la constitución venezolana estos dos estas dos biblias para nosotros para nosotros Torah para nosotros vamos a hacer respetarlas siempre y dentro de ellos conseguiremos nosotros las vías para hacer respetar políticamente a Venezuela pero también sus activos y sobre todo al pueblo de Venezuela que ha muerto hay venezolanos que han muerto porque no consiguen un medicamento porque no les llega un tratamiento hay venezolanos que se han tenido que ir del país porque no pueden con el tratamiento de su abuelito de su abuelita aquí está nosotros haremos justicia pero con la justicia del derecho internacional no con la justicia de los garrotes de las bombas de las amenazas del malandreo como decimos en Venezuela del gobierno de los Estados Unidos la tercera pregunta la realiza Eliana de Aragao por Radio Francia Internacional buenas tardes señor ministro y a todos me gustaría saber cómo Venezuela hará entonces con los agredores internacionales y si también el gobierno está buscando alternativas junto por ejemplo con Cuba Irán países que tiene ya sufren embargo ya de larga fecha para orientar cómo Venezuela puede hacer y también de acuerdo con las evaluaciones del gobierno de Venezuela a partir de cuándo se sentirán los efectos de estas sanciones recientes gracias los efectos ya se están sintiendo porque como digo esta ha sido la formalización el pretender darle matiz legal a un proceso que ya estaba en marcha cuando ustedes ven que persiguen nuestros buques o los buques que traen a Venezuela diluyentes para petróleos de Venezuela o trigo o maíz o arroz o soya para alimentos de animales y los frenan los frenan quiero decir que si viene el buque en trayecto llaman a la compañía y le dicen aló usted es el señor dueño de la compañía X que lleva soya a Venezuela sí bueno si ese buque toca Puerto Venezolano su compañía será sancionada mañana a primera hora y no podrá trabajar en los Estados Unidos ni tocar puertos de Estados Unidos más nunca en su vida es la extorsión es de verdad es salvaje la ley de la selva pero nosotros no creemos en la ley de la selva nosotros vamos a combatir la ley de la selva con la ley del derecho internacional imagínense la situación pero es una elección ante el mundo porque pudiésemos también caer ante la ley de la selva usted cree que el presidente Nicolás Maduro no ha podido tomar por la fuerza el edificio de la ex embajada de los Estados Unidos en Venezuela que además es tremendo búnker y tiene muchas capacidades en mera retaliación que incluso no pudiese haber sido cuestionada ni por convención de Viena ni de nadie hemos podido tomar esa sede y montar allí una universidad o un museo antiimperialista no lo hicimos porque nosotros sí respetamos las convenciones diplomáticas y nosotros iremos a las instancias que tengamos que ir del sistema internacional las judiciales las políticas a demandar que se respete a Venezuela y que se pueda recompensar el daño que se le ha hecho al pueblo venezolano sobre los acreedores imagínense ustedes la situación las primeras de las quiero leerte esto brevemente las primeras de las sanciones ya prohíben que podemos transar nuestra deuda que podemos pagar nuestros bonos ah no pero los señores que falsamente la junta fake de Citgo la junta directiva fake de Citgo comenzó a pagar unos bonos ¿sabes con qué porcentaje? 6 por lo menos 6% superior al porcentaje promedio que debían tener esos bonos es decir le están dando la plata del pueblo venezolano a sus amigotes a sus cronies le están dando el dinero del pueblo venezolano para la educación para la salud para la vivienda para la cultura a los compinches de las corporaciones de Donald Trump y de la burguesía venezolana en el exterior te voy a leer esto efectos de las sanciones de las medidas coercitivas unilaterales bloquea el derecho de Venezuela a negociar de manera soberana su deuda externa estableciendo de facto una política de chantaje sobre el sistema financiero internacional prohíbe el acceso de nuestro gobierno y nuestra industria petrolera a fuentes de financiamiento internacional tres ordena el congelamiento de miles de millones de dólares de nuestro país en la banca internacional lo que en la práctica funciona como un robo descarado ejecutado por la mano invisible del mercado cuatro persigue las operaciones con oro y criptomonedas cinco confisca bienes y activos propiedad de Venezuela en territorio de Estados Unidos y otros países en una cifra que ya supera como les dije los 30 mil millones de dólares seis prohíbe el comercio marítimo del petróleo venezolano siete impide al Banco Central de Venezuela y a la banca pública venezolana operar en el sistema financiero internacional ocho amenaza con sancionar a cualquier empresa privada que tenga vínculos o relaciones comerciales con Venezuela nueve persigue con particular interés los programas alimentarios para negar al pueblo venezolano su derecho a la alimentación diez bloquea las operaciones de adquisición de medicinas insumos y equipos médicos mientras justifique sus acciones como ayuda humanitaria al pueblo venezolano esto es una síntesis muy apretada de todo el daño que hacen esas medidas ilegales arbitrarias contrarias al derecho internacional ahora yo llamo aquí a los medios de comunicación sí pero llamo al secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres llamo a la alta comisionada para los derechos humanos Michelle Bachelet porque el otro día aquí hubo una detención de un periodista por tres horas y salió un comunicado de la oficina de la alta comisionada no estamos de acuerdo es una violación de su derecho y la violación de los 30 millones de venezolanos de su derecho a la alimentación de su derecho a la salud de su derecho a la tranquilidad la amenaza de invasión militar la tensión política permanente no es ese la mayor de las violaciones de derechos humanos que haya existido en este continente no dicen nada mutis total porque creo que le tienen miedo a alguien pues llegó la hora de que alcen la voz porque hoy es Venezuela y Cuba y después será Nicaragua y es Irán y es Siria y mañana podrá ser cualquier país de este mundo si no paramos la locura imperial hoy la locura imperial tratará de hacerse del control de todo el mundo volverá el mundo unipolar y no habrá sino un pensamiento único un policía mundial y la uniformidad de todas las sociedades del mundo sin opciones a diversidad cultural y la violación masiva de derechos humanos tenemos que detener hoy Venezuela está en el epicentro lo reconocemos como lo estuvimos hace 200 años y daremos batallas como la de Boyacá como la de Junín como la de Carabobo como la de Pichincha como la de Ayacucho y estoy seguro que vamos a vencer pero para ello hay que decir la verdad para ello hay que denunciar la verdad y hay que perderle el miedo a decir la verdad ya basta de tergiversación todos los días la prensa española que si la banda criminal que si los narcotraficantes que si que difícil es conseguir un grano de arroz en Venezuela que si la gente se desmaya en la calle no sean mentirosos digan la verdad nuestro país está bajo un asedio de tipo medieval un muro que quiere que el pueblo se muera de hambre y que tome decisiones para derrocarse a sí mismo del poder y eso no va a ocurrir yo le hago un llamado a la comunidad internacional toda y a los que asistieron engañados porque así como engañaron a militares para ir el 30 de abril al puentecito en la autopista a decir que estaban dando un golpe de estado aquí en Caracas han engañado a algunos gobiernos de esos 44 gobiernos estoy seguro que hay varios gobiernos engañados que creían que iban a hablar para ver cómo ayudaban a Venezuela cómo podían colaborar cómo podían colaborar con el diálogo político y les presentaron un plan un macro plan económico para que ayuden a ejecutarlo a derrocar a Nicolás Maduro y hacer sufrir hasta las últimas consecuencias al pueblo venezolano hasta que se cumple el antojo imperialista de la élite dominante en Estados Unidos listo la siguiente pregunta la realiza Diana Vázquez por Benevisión gracias buenas tardes canciller dos precisiones una si pudiese decir cuántas propiedades venezolanas en suelo norteamericano se ven afectadas por estas acciones y qué lectura le da precisamente a las declaraciones que emitiera hoy el presidente de Colombia Iván Duque señalando que supuestamente el gobierno nacional estaría próximo a una caída por estas nuevas acciones de Estados Unidos gracias mira creo que Iván Duque en el mes de febrero dijo que faltaban horas para que cayera la dictadura criminal narco y tienen el descaro del tupé del país donde la narcopolítica gobierna de decir que en Venezuela hay un narco gobierno ellos son los narcos y está comprobado acaba de salir otro informe de que sigue creciendo la producción de droga en Colombia y se distribuye desde Colombia se procesa en Colombia y llega a las neuronas de los norteamericanos de los europeos para matarlos la cocaína que es colombiana y que tiene impacto en las decisiones políticas en el nombramiento de ministros en el nombramiento de jueces en los candidatos a los cargos de elección popular etcétera etcétera al señor Duque le pusieron un marcador alguna página web cuántas horas le quedan a Maduro bueno ya eso va por no sé cuántos meses ya no son horas sino meses y meses y meses yo creo que le queda poco tiempo a esos gobiernos a esos gobiernos les queda poco tiempo a unos por juicio político otros porque los van a hacer renunciar otros porque ya como el de Honduras Estados Unidos ya no le sirve ese presidente que es un dictador que no ganó las elecciones pero que es un narcotraficante sí comprobado y por allí van a ir cayendo esos gobiernos y nosotros los veremos caer y con los nuevos gobiernos les extenderemos los brazos para poder establecer las mejores relaciones incluso si son gobiernos de derecha eh cuántas propiedades mire ya es que ya como te digo ya esto estaba en curso no hay novedad lo que han es tratado de formalizarlo ahora de satanizar a los individuos y a las empresas jurídicas que tengan algún tipo de negocio con los Estados Unidos por ahí está nuestra gran propiedad en Estados Unidos era Citgo se la robaron nuestros edificios y sedes diplomáticas se la robaron las estaciones de servicio que eran miles son miles de Citgo se lo robaron nuestras cuentas que teníamos en el Citibank en el Bank of America para pagar nuestros compromisos nuestros sueldos a los diplomáticos etcétera se lo robaron ladrones ladrones y mil veces ladrones esa es la realidad pero nosotros vamos a seguir con la fortaleza que tú sabes que tiene el pueblo de Venezuela y que demostró hace 200 años y ojalá ellos puedan rectificar y darse cuenta de que el maratón está avanzando de que no fue una carrera de 100 ni de 200 metros plano y que el presidente Maduro con la fuerza que su pueblo le da está escapado del grupo y está a punto de llegar a la meta la última pregunta la realiza Enni Ángel por Venezolana de Televisión hola buenas tardes canciller quisiera conocer la respuesta ante la siguiente pregunta el asesor de seguridad de la Casa Blanca John Bolton ha dicho que el tiempo del diálogo ha finalizado y que es momento de tomar acciones también el senador Marco Rubio ha dicho que el diálogo no aliviará las presiones contra los venezolanos quisiera conocer cuál es el plan que tiene el gobierno de Venezuela para contrarrestar toda esta embestida y además quisiera también conocer a partir de cuándo se estarían reflejando las respuestas de las acciones legales contra esta orden ejecutiva que ha emitido el gobierno de Estados Unidos contra el pueblo de Venezuela por otra parte John Bolton ha mencionado que ha exhortado a China y a Rusia pues que eliminen el apoyo hacia Venezuela ustedes como gobierno venezolano han tenido alguna respuesta a estas naciones muchas gracias muchas gracias en estos días la vocera de la cancillería del ministerio de relaciones exteriores de Rusia María Zaharová hacía un una narración perfecta de cómo esta serie de ataques extranjeros y se refería a los de Estados Unidos sobre la mesa de diálogo lo que hacían era separar a las partes alejar de un acuerdo a las partes como era indebido incivilizado hacerlo como era poco diplomático hacerlo y no darle la oportunidad a esas partes Bolton hoy dice que sentencia que el tiempo del diálogo ha terminado la reunión que sostuvimos hasta el viernes pasado en Barbados no nos da esa impresión por el contrario pareciera que ahora más que nunca ese diálogo está vivo ojalá que la delegación de la oposición venezolana le haga caso a su conciencia a su interés nacional el interés nacional de su pueblo de quienes le siguen y de quienes no le siguen y no a lo que diga el troglodita John Bolton ojalá que así sea nosotros vamos a seguir allí como ha dicho el presidente Maduro llueve truene relampaguea haya terremotos en cualquier circunstancia estaremos allí por la paz de Venezuela tiempo de respuesta bueno no puedo yo adelantarlo porque no sería propicio tenemos varias opciones como he dicho dentro del derecho internacional para ir respondiendo puntualmente con el factor sorpresa a cada uno de los ataques que nos han hecho en los últimos días y lo de China y Rusia de nuevo doctrina Monroe 1823 de la pluma de James Quincy Adams que era el secretario de Estado el presidente James Monroe emitió una doctrina donde se reserva el hemisferio occidental que no es ningún hemisferio y no es occidental que es desde Alaska hasta Argentina y donde está nuestra América que no les pertenece ni les pertenecerá ahora su voluntad de dominación ha sido inalterable nuestra voluntad de liberación también es inalterable y nosotros no solo nosotros estoy seguro que todos los países incluso algunos que no son amigos de Venezuela que están incluso cartelizados en ese grupo contra Venezuela van a mantener relaciones económicas financieras con China porque es su derecho van a mantener relaciones comerciales financieras de infraestructura con Rusia porque es su derecho y los Estados Unidos no tienen ningún derecho respetando una vez más esta carta de inmiscuirse en los asuntos internos de los Estados y decidir con quién puedes hacer o con quién no puedes hacer negocios o inversiones en tu territorio y en tu país muchas gracias de esta manera culmina la rueda de prensa por su amable atención y participación muchas gracias gracias